El ministro de minería se ha referido a la falta de dólares en el país. Ha asegurado que no toda la vida es un vaso de leche o un ramo de flores. ¿Qué esta situación va a pasar? Familia. La familia, no toda la vida es como un vaso de leche. No toda la vida es como un ramo de flores. Tiene, es recto mi hermano, no, negativo. Tiene subidas y bajadas. De igual manera, en nuestro país estamos así, ¿no? Yo como autoridad, como autoridad en este caso, como cabeza del sector minero, yo veo con ese pensamiento que tengo siempre de optimista, de que vamos a regularizar, va a volver a la normalidad. Sí, estoy de acuerdo de que tenemos escasez del dólar, pero yo veo de que se va a mejorar y vamos a volver a los tiempos del año pasado, de la gestión 23, 22. Estoy seguro que vamos a volver. Siempre hay subidas y bajadas, pero con el pensamiento que tengo de optimista, de que vamos a volver a la normalidad.